Esta alerta y pone nivel 2 de evacuación Están allí las montañas y apenas se ve Mirad en la orilla de enfrente Tragando humo Porque mirad que vaso de ceniza llevamos de la calle Los que nos seguí desde el año pasado Porque la verdad yo me quedaba más tranquila si me lo quitaba ya de encima Primer baño del día No sé si os acordáis de las olas que había aquí ayer Pero mirad ahora que claridad, que agustico ¡Suscríbete al canal! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Son las 7 de la mañana y mirad donde hemos despertado O sea, es precioso Me da pena que en el día anterior no pudimos grabar bien Porque hacía muchísimo, pero muchísimo, muchísimo viento Se nos volaron un montón de cosas Estábamos como súper pendientes de... Se levantaba uno, agarraba el vaso Se levantaba otro, agarrame este vaso Estábamos súper pendientes de que no se volase nada Para que os hagáis una idea os dejaré por aquí imágenes de cómo estaba el mar de picada Y cómo está esta mañana el mar, no, el río Y bueno, en general si habéis visto el vídeo anterior lo habréis visto Y nada, esta mañana se levantaron Lidia y Jorge Porque no podían dormir porque se les llenaba la tienda de mosquitos Que despertaron a las 6 y algo Y del ruido de alrededor nos despertamos nosotros también Y bueno, Pau sí que sigue durmiendo Yo he ido al baño esta mañana He estado por ahí paseando O sea, he grabado como ha ido no amaneciendo Porque ya era de día Pero sí como estaba todo de tranquilito Bueno, sí que he estado tranquilito, son las 7 Y me lava la cara, me lava los dientes Y ahora voy a preparar el desayuno Porque le dije a Jorge buscar café Y yo mientras creo que voy a preparar aquí el desayuno O sea, voy a poner todo lo que tenemos de desayuno Y ya está Y así ha quedado la mesa de desayuno Y hay galletas, fruta, aguacate, tomates Hay frutos secos Esto es como una especie de Nutella Sal, pimienta, aceite y pan Y el cuchillo para cortar Faltan los cafés Y aquí tenemos huevos duros que habíamos traído de casa Y esto es lo que hay ¿Quién tiene cumpleaños? Toma un poco de huevo Hoy es 7 de septiembre y es el cumpleaños de Gigi Y me acordáis de un camping en el que Gigi robó un huevo duro Y le vamos a regalar Bueno, hemos traído los regalos de su cumple Pero ha sobrado un huevo duro Entonces se lo vamos a dar Porque sabemos que le encanta Ahí está el huevecito ¿Hay un huevo para ti? Ahí está la cumpleañera Ven aquí Sí Sube aquí ¡Qué rico el huevo! Gigi ¿Te gusta el huevo? Primer baño del día A Neo le flipa el agua Y a Gigi le gusta la orilla Dora la exploradora donde se ha colocado ¿Dónde vas Gigi? La ha sacado ¿Y ahora qué haces? ¿Eh? La ha sacado eso del agua ¿Y ahora qué haces con eso? ¿Eh? ¿Qué haces con eso? Mirad en la orilla de enfrente Qué montón de casas Súper grandes Son súper bonitas Hay un montón Está toda la orilla llena Ya nos hemos terminado de vestir todos Y digo todos Porque la única que he quedado en pijama He sido yo Yo he llevado el carrito ese ya Con nuestras cosas Solo nos falta la nevera al coche Lo he traído de vuelta Y ya en el siguiente Nos llevaremos todo lo de Lidia y Jorge Porque la verdad Yo me quedaba más tranquila Si me lo quitaba ya de encima Me agobiaba verlo todo por aquí en medio Y digo lo llevo Si no coge polvo no coge nada Y también supongo Que cuanto más mediodía sea Más calor va a hacer Y eso que me he ido Con la sudadera puesta Y he vuelto con la sudadera Aquí en la cintura Porque iba chorreando de sudor Hacía muchísimo calor Cargando todo eso Y nada No sé realmente Qué nos quedábamos a hacer Yo me he abierto la kombucha esta que compramos Está buenísima Es mi nueva favorita Es de melocotón Está súper rica Me están quedando súper secos los labios Del viento Y me da pena que ayer No os pude enseñar bien el sitio Así que hoy voy a intentar Haceros un tour Pero básicamente Aquí teníamos las tiendas Y justo ahí enfrente Ya está el agua Ahora mismo ya se han ido Todas las tiendas Lo único que quedaban Eran unos que había allí al final Los últimos Y ya se han ido también Este camping está muy bien Porque tiene esto Que te da como para el viento Pero también un poco de privacidad Para tener ahí tus cosas Un poco más reservadas Y luego como todo La mesa de picnic Y esto para hacer fuego Nos encanta que todo tiene verde Que por ejemplo En los últimos campings Que hemos estado No tenían El carrito este Que no pesa nada Es de plástico Pero claro Cuando lo cargas sí Pero súper práctico Para llevar y traer cosas Y qué más os puedo decir Nada Que mirad qué vista más bonita Que es Está súper a gusto Y luego una cosa Una cosa que sí que nos gusta De esta parte de Washington Es que aquí Todos los campings son Es como el primero En el que estuvimos Con Chris y Íñigo Súper verde Como súper cuidado Sin embargo Por abajo de Washington En el sur Y pegando más al océano Los que hemos estado Están como más descuidados Eso había barro O no había césped O había demasiado árboles Encima de lo que viene siendo el camping Se quedaban muy oscuros No sé Nos gusta muchísimo más esta parte También el tiempo Acompaña muchísimo más Así que nada Vamos a pasar el día No sabemos si aquí O si vamos a ir a la playa En Chelan Que no estamos haciendo gran cosa Este viaje es como Muy de estar tranquilito De disfrutar del buen tiempo Del sitio Y de no movernos mucho Es el cumpleaños De esta señorita Y aquí tenemos Uno de sus regalos Se lo vamos a dar Es la pelota esta que tiene De estos colores Que es la misma marca Le encanta Y es la única que no destroza Pues se la hemos comprado En palo ¡Feliz cumpleaños corazón! Dos años Pavo, ¿qué piensas? Que pasa muy rápido el tiempo Pasa muy rápido el tiempo Y es la mejor decisión Que hemos tomado ¿Verdad que sí, corazoncito? Los que nos seguís Desde el año pasado Acordaréis que el año pasado Lo celebramos con Simrín Y que hicimos perritos calientes Y así Y en realidad nos gustó mucho Ese cumpleaños Queremos hacerlo como tradición Así que cuando volvamos a Seattle No sé si el fin de semana que viene Celebraremos el cumpleaños De ahí otra vez Con los perritos ¿Qué? ¿Dónde se pone? Con los regalos Sí Sí ¡Gracias! 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 Mirad, está la entrada al islote Este Y cruzas por este pasillito Que aquí hay agua Aquí hay agua Y por aquí es por donde camina Y no pueden venir coches Solo andando El regalo de cumpleaños Ha sido todo un triunfo Nos hemos montado en el coche Súper dispuestos Con los bañadores Todo Para irnos a Lake Chelan A bañarnos A coger algo de comida Porque ya nos estaban empezando a dar hambre Son las dos y media Cuando hemos salido Sabéis que Alguna vez os he dicho Que nos llegan alertas Al teléfono Como que el estado Manda alerta O el condado No sé Como por la zona en la que estés Sí, te mandan mensaje Esta notificación Esta alerta Y pone Nivel 2 de evacuación Por Que está ardiendo Una carretera Desde no sé dónde Hasta no sé dónde Que le hemos preguntado A una señora Que vaya trabajando allí Y rollo ¿Crees que podemos ir a Chelan? O el fuego Es que no sabemos Los nombres de la carretera Y ha dicho A ver, el fuego está más lejos de Chelan Pero está viniendo para esta zona Yo no creo que tengáis problemas En ir a Chelan No sé qué, no sé cuándo Intentarlo Total, que cuando venimos para acá Las nubes negras Y todo el polvo Y un montón de coches Yendo en dirección opuesta Y ha sido como Tío, si vamos a la playa Igual vamos a estar Tragando humo Total, que hemos decidido Darnos la vuelta Y como que nos da pena Volvernos ya a Seattle Porque eso No es ni mediodía Ni siquiera hemos comido Ni nada El pueblo de la Navidad Al que hemos venido muchas veces Durante la Navidad Está a una hora de aquí Y está de camino a Seattle Nos debía como 10 minutos O algo así Así que estamos yendo allí Y ahora mismo No habrá Navidad Obviamente Aunque se instalan Las tiendas de Navidad Porque están todo el año Como un pueblo alemán En mitad de las montañas Su economía sufrió un revés Por el ferrocarril Y varias cosas Y se reinventó Intentando imitar a Suiza Y a los Alpes Así como Y entonces pues Pues parece eso Parece Suiza Parece Alemania Todos los que vivían en el pueblo Se pusieron de acuerdo Y lo revistieron Un rollo estilo bávaro Y está muy guay Porque está entre las montañas Entonces es como todo un espectáculo Hacen festival el rollo Octoberfest No sé qué en verano Pero el más famoso Es el de Navidad Porque encienden todas las luces A la vez Y es un espectáculo Todas las casitas Con las lucecitas de Navidad Pero eso Vamos a comer allí Y estaremos allí un ratito Y luego ya volveremos para Seattle Así que ese ha sido Nuestro cambio de planes Súper triste esto Ver los incendios Encima a mí me hace pensar En California Que también por lo visto Lo están pasando muy mal Hay muchísimos incendios Están súper descontrolados Pues eso Da mucha pena Mirad eso que gracioso Recién casados El coche Mirad está el mismo centro O sea supermercado El que fuimos ayer En Lake Chelan Tiene los adornitos Y así como No sé Como más alemán Tiene gracia que está Como adecuado A la temática Del pueblo Ya casi estamos llegando Pero hay un poco de atasco No sé si veis los rojos Nos quedan siete minutos Mirad está distinto A Navidad Han puesto toda la calle Esta pedatonal Con mesa Porque los restaurantes No te dejan estar dentro Tienes que estar fuera Y está toda la calle llena Para poder comer fuera Yo me he pedido este grab Y Pau se ha pedido Hamburguesa vegetariana Y esto vamos a comer Acabamos de terminar de comer Y estamos dando un paseo Por aquí Y nada Para irnos ya Porque son las cuatro y algo Queremos andar Tipo hasta las cinco Tomarnos un cafelito Y irnos Porque nos quedan dos horas A dos horas Y algo de camino No sé si veis Estaba súper soledad Cuando hemos llegado Que no he grabado Porque hemos ido directos a comer Y encima hemos tardado Un montón en comer Porque había bastante cola Pero mirad Ha llegado el incendio El no el incendio Pero el humo Y la ceniza Estaba cayéndonos en la mesa En plan pelusilla De ceniza Está todo como súper No es nublado Pero neblina Sí Os lo voy a enseñar Que da muchísima pena Estábamos hablando de eso Te meten los ojos ¿Eh? Pues queda un café Nada hemos comido Pago una hamburguesa Y yo un crack Creo que eso sí que lo he grabado Siento que no estamos grabando mucho Pero es que Tampoco estamos haciendo mucho Realmente Así que nada Vamos a comer Una galleta Un café Carretera Y manta Con este cochecito nuevo Que menuda forma De estrenar el coche A tope Creo que llevamos Como 700 kilómetros En este viaje Mis padres Todo el rato Cuando los llamamos Bueno Todo el rato no los llamamos Pero los llamamos ayer Y los hemos llamado hoy En algún trayecto Y dicen Todo el rato estáis en el coche Obviamente Lo aprovechamos para llamar Cuando estamos en el coche Porque después estamos haciendo cosas Pero bueno Os enseño Venga Mirad la niebla Que están allí las montañas Y apenas se ve Qué lástima Normalmente esta vista Es súper bonita En navidad Con todo esto lleno de luz Ese de ahí Era el restaurante Al que solíamos venir siempre Está cerrado por el COVID Y este es Al que venimos siempre por café Y este sí que está abierto Mirad Hemos cogido estas dos galletas Una para Pau Y otra para mí Y nos hemos metido A tomarnoslas dentro Porque mirad Qué vaso de ceniza Llevamos de la calle Eso es de lo que cae del cielo He cogido esta Davina con chocolate Y esa de chocolate normal Y ya está a la calle Y luego Acabamos de llegar a casa Y hemos cogido el aparatejo ese Para montar todas las cosas Porque estamos súper cansados Y no queremos dar muchos bandazos Que este es nuestro plan de ahora Ya sabéis que después del camping Lo dejo todo aquí al sereno Para que se le vaya el olor Sobre todo a las cosas que han estado en el camping Las cosas de comida obviamente no Las voy a colocar ahora La nevera está vacía Así que lo demás es para que se vaya el olor Y mañana ya lo coloco Porque siempre que volvemos todo huele bastante a humo De estar en el camping Con la hoguera que depende de cómo le dé el viento El humo va para un lado y para otro Y luego huele todo como mucho a humo Y no me gusta guardarlo directamente Así que bueno ya os enseñé en otro vídeo Que llegamos antes a Seattle Bueno llegamos antes O era más pronto en verano Porque ahora son las 8 y media Ya es de noche Y antes casi que se hacía de noche a las 10 En otro vídeo ya enseñé Qué es lo que hacía Cuál era mi rutina Cuando llegábamos del camping Y nada ahora Obviamente vamos a ducharnos Porque hoy no nos hemos duchado Y la última vez que nos duchamos Fue ayer por la mañana Y necesitamos ya una buena ducha De todo el viento De habernos bañado en la playa De todo No creo que vayamos a cenar Porque hemos comido No mucho Pero hemos comido tarecillos Luego nos hemos bebido el café Con la galleta Y no tenemos mucha hambre Y bueno la venida para acá Ha sido bastante triste Para hoy ya veníamos súper No sé Como callados Así Tristes Pensando en todo lo que se está quemando Y también en todos los animales Que viven en la montaña Y que estarán Pasándolo súper mal Primero flipando Y luego pues en necesidad De pues eso De no tener agua Porque se ven acorralos por el fuego De tener sed De no tener comida No sé Me pone súper súper triste Obviamente también por la montaña Por todos los animales Que viven ahí dentro Y que Pero eso Hemos venido todo el camino Pensando en los fuegos Porque cuando nos llegó la alerta Era evacuación nivel 2 De emergencia Y por lo visto Ahora ya es nivel 3 Y no sé Eso que caían cenizas del cielo El humo Casi ha llegado A Seattle El caso Nada Me voy Voy a cerrar aquí este vídeo Espero que os haya gustado El fin de semana Esta semana A mí me viene un montón de cosas Se me vienen un montón de cosas encima Ya os iré contando Así que Suscribíos al canal Para no perderos lo que viene Que va a ser Cómo sacar el carnet de conducir En Estados Unidos Os quiero enseñar el coche Bien por dentro Quiero hacer algunas Cosas de tiendas También Ahora que tengo el coche Para moverme a las que están más lejillos Y enseñaros cosas Así que bueno Vienen un montón de vídeos Como siempre en septiembre Voy a intentar que sean originales Que os gusten un montón Y nada más Que os suscribáis Que compartáis el canal Por favor Que para mí es el mayor Regalo que me podéis hacer A cambio de ver mis vídeos Que os mando un beso súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao